Con la participación de áreas de auxilio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil Guerrero realizó una evacuación en un tiempo de tres minutos a personal de Palacio de Gobierno en Chilpancingo durante el Simulacro Nacional 2023. El sismo con hipótesis de 8 grados y epicentro en Acapulco obligó a una revisión total al inmueble en un laxo de 25 minutos. Juan Carlos Gutiérrez, encargado de la coordinación de capacitación, quien señaló que se ha trabajado en áreas de seguridad para este tipo de hechos sísmicos, explicó. Un tiempo ideal según lo que se maneje de acuerdo al alertamiento sísmico. El alertamiento sísmico siempre nos va a dar un tiempo determinado entre 15 y 40 segundos para evacuar un inmueble. Si tú entre esos 15 y 40 segundos para la región centro de Chilpancingo, región centro del Estado, perdón, te da ese tiempo, pues sales a tu explanada o a tu punto de seguridad externo, siempre y cuando tengas el antecedente de que tu inmueble esté estructuralmente seguro y tengas una zona previamente revisada estructuralmente que va a ser tu zona de seguridad interna. Este simulacro se hizo en el marco del 38 aniversario del sismo de 1985 y el sexto aniversario del sismo del 2017. Participaron 500 elementos de diversas áreas de auxilio como Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos. De igual manera lo hizo el Ayuntamiento de Chilpancingo en sus oficinas alternas. RTG Noticias, Felipe Zurita.